Muchas felicidades La luna nos guía a tu linda casa La luna nos guía a tu linda casa Doce de la noche, hora tan propicia Doce de la noche, hora tan propicia En que venimos a felicitarte En que venimos para abrazarte Querido amiguito, ábreme tu puerta Querido amiguito, ábreme tu puerta Somos tus amigos que hoy se recuerdan Y te traen muchas serenatas Y nos vamos el 28 de mayo a la casa de Romulo Mesa Y el 28 de noviembre en La Guanchurinita Si estás despierto, ábreme tu puerta Si estás durmiendo, bájate la cama Si estás despierto, ábreme tu puerta Si estás durmiendo, mejor que me vaya Ahí vemos que el santo recién se levantó Ya está premiendo las luces ¡Ciare la puerta! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video